Es la voracidad devoradora e insaciable. El gobierno se mantiene firme en su posición frente a las demandas de los profesores, calificándolos como intransigentes, tras asegurar que han cumplido con los puntos acordados en el acuerdo firmado entre ambos sectores, que contempla, entre otros aspectos, mejorar la calidad de los docentes. La presente gestión gubernamental ha cumplido y satisfecho con todos los puntos relacionados con las mejoras salariales y la dignificación de los docentes, a saber, incremento del salario a los maestros activos en un 20%, incremento del monto del salario de los maestros jubilados y pensionados, incremento de salario a los directores de centros escolares. En respuesta a la amenaza de protesta que mantienen los docentes para mañana martes frente al Ministerio de Educación, el viceministro Frank de Olio, quien habló en representación del titular de la entidad, Ángel Hernández, afirmó que el gobierno no está en condiciones de realizar otros aumentos a los maestros, a quienes acusa de mostrar una actitud devoradora e insaciable. Por estas razones es que el Estado Dominicano no está en condiciones de dilapidar, derrochar los recursos que la sociedad con muchos sacrificios aporta en aras de lograr la mejora de la calidad de la educación. El viceministro de Olio planteó la necesidad de que el país cuente con un sistema de evaluación de desempeño del personal docente que siga parámetros objetivos y comparables vinculados a la mejora de la calidad de la enseñanza. La evaluación de desempeño constituye un tramo fundamental en el sistema de carrera docente, cuyo fin no es solo lograr un incremento salarial, sino mejorar la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes. La ADP pide al gobierno el reconocimiento de la resolución 2924 que establece que un profesor excelente debe recibir un 32% de incentivo sobre el sueldo base. Uno muy bueno recibirá un 28%, a uno bueno le corresponde un 24% y a un maestro mejorable o deficiente un 17%. El Ministerio de Educación dijo que se mantiene abierto al diálogo para resolver las diferencias y no afectar el desempeño de los docentes en el nuevo año escolar. Laurila Mar R.N.N. El Ministerio de Educación